El día de ayer fue un día memorable para la historia de nuestra república, un día que quedará grabado en la memoria de cada argentino que anhela un país libre de corrupción y de aquellos que han abusado del poder durante décadas. La Cámara Federal de Casación Penal, en un acto de justicia, condenó a la ex vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, quien durante años creyó que el poder y la impunidad eran sinónimos. Esta sentencia nos muestra que este tiempo ha terminado y que vivimos en un país que comienza a consolidar los principios republicanos fundamentados en el respeto por la igualdad ante la ley. Para el pueblo argentino que durante años sufrió las mentiras y el saqueo kirchnerista, esta condena es una señal de que finalmente estamos recuperando nuestra dignidad y nuestro derecho a la justicia. En nuestro gobierno nacional no hay espacio para los privilegios que tanto tiempo ampararon a quienes manipularon las instituciones para beneficio propio. Esta sentencia representa el fin de la impunidad de una clase política que en lugar de servir al pueblo solo se sirvió a sí misma. Quiero respaldar y hacer propias las palabras expresadas por el presidente. Le vamos a poner el último clavo al cajón del kirchnerismo. Esta, además de ser una frase en sentido figurado, es un compromiso que estamos cumpliendo con cada paso que damos. Hoy están empezando a enfrentar las consecuencias de sus actos y a sentir el peso de la justicia. Hoy podemos decir con firmeza, el que las hace, las paga. Cada peso malversado, cada acto de corrupción, cada mentira contada, cada manipulación de la ley, no quedará sin consecuencias. Este es apenas el primer paso a la Argentina que soñamos, una Argentina de ley y justicia, de libertad y de dignidad. Para aquellos que creen en la reconstrucción de nuestra patria, para quienes están cansados de ser esclavos de la casta corrupta. Este es el momento de unirse y marchar hacia un futuro libre. Argentina ha despertado y no descansaremos a enterrar para siempre la impunidad de aquellos que tanto daño nos causaron. Muchas gracias, señor presidente.